¿Qué onda, Pau? ¿Cómo andas? ¿Qué tal va tu fin de semana? Cuéntame, ¿empedaste mucho o qué, señorita? Es que, ¿sabes, Pau? Tengo algo muy importante que decirte, pero puede que te parezca un poco extraño, ¿vale? Conozco a los mejores helados de la ciudad. Hay que ir por unos para platicar y conocernos. Sé que es un poco extraño. Y más porque no nos conocemos, ¿sabes? Pero te cuento súper rápido. El viernes fue unas batallas de rap. Digo, no sé si a ti te gusta el rap, pero bueno. El chiste es que gané las batallas y varios chavos de los de ahí me agregaron a Face, entonces. Supongo que tú por eso ahí me apareciste en sugerencias y, fó, ¿sabes, Pau? La verdad, cuando te vi, me llamaste la atención. Te me hiciste una chica linda. Pero no sé, o sea, sí tengo la intriga de saber si eres una chava interesante o solo una cara bonita, entonces, pues, estaría súper chido ir por esos helados para platicar y conocernos, Pau. Oye, pero antes que nada, cuéntame. ¿Qué tal va tu cuarentena? ¿La estás aprovechando o solo estás desperdiciando el tiempo? Primero necesitas saber si eres una buena influencia para mí, señorita.